Para apoyar a las jefas de familia, Ariadna Yala, candidata de Morena, PT y Fuerza por México, da a conocer la propuesta denominada Programa Caminito de la Escuela, en donde se brindarán vales de calzado escolar para los niños de madres solteras de preescolar y primaria. Con este programa también se brindará apoyo a la economía local, en donde se invitará a las zapaterías del municipio que se sumen como proveedores, consolidando así Atlixco para los atlixquenses. Para apoyar a las jefas de familia, crearemos el Programa Caminito de la Escuela, que consiste en brindar vales de calzado escolar para los hijos de las madres solteras de preescolar y primaria. Con este programa también apoyaremos a la economía local, donde invitaremos a las zapaterías del municipio para que se sumen como proveedores, consolidando así Atlixco para los atlixquenses.